Febrero 26, 2024 en el colegio. Ya terminamos. Miren lo que me tocó a mí. El tamborcito. Gracias por ver mis ojitos videos. Es aquí en el colegio. Cada 15 días. A las 11 de la mañana, de 11 a 12. Miren qué bonito. Vamos a recoger. Qué bonito. Qué bonito suena. Ya me voy.